Muy buenos días, bueno, ya estamos otra vez aquí, buen fin de semana, espero que hayáis pasado todos y hablamos de que la semana pasada teníamos un balance positivo en cuanto a los ETFs de Bitcoin, fue positivo bueno, queréis que ir a lo suyo y Fidelity tuvo algún día un poquito más chungo, pero el resto fue balance positivo, 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 positivo bien, esta semana recordaros que, bueno, hoy han dado varios PMI que no han estado mal de todo en los IPCs que ahí están haciendo de las suyas falsos, no falsos, más o menos tocados, os recuerdo que el miércoles habrá un cierre tempranero de la bolsa de Estados Unidos y que el 4 de julio es festivo en Estados Unidos, el viernes tenemos nóminas y desempleo en Estados Unidos cosa que también está bien para tener claro el calendario de la semana, con cositas importantes que pasan bueno, sumado a este balance positivo, veíamos que durante la caída que hemos tenido nos habían dejado en esa zona, por debajo, 500 millones, 500 millones, que a medida que el precio fue subiendo estos fueron desapareciendo, han diluido un poquito el dinero que había en 56k, y bueno, pues de momento sosteniéndonos al alza, ese pequeño movimiento, por otra parte, vemos que la batalla con la dominancia del USDT llega a su zona de máximos, no ha podido con los máximos anteriores, ni al cierre, ni en las mechas aunque son muy similares, pero no ha podido con ellos, que busca de momento pelear, pelear y seguir peleando tenemos la zona de confluencia, que no sé por qué está esto movido aquí, que está aquí, cruce con una, cruce con otra y zona horizontal, una confluencia ideal en la que puede venir, tocar y rebotar, si sigue cayendo Bitcoin y seguirá subiendo y viceversa, pero esto no ocurre de forma directa, esto tiene que hacer sus rollitos venga un poquito arriba, venga un poquito abajo, venga, ahora te meto miedo, ahora te quito miedo vale, de momento, ayer, pues estuvo cayendo mucho y hoy a lo largo del día, poco a poco, poco a poco se vuelve a recuperar la dominancia del USDT, muy suavecito, suave suavecito y vemos que ocurre en Bitcoin, en Bitcoin ocurren dos cosas muy buenas de momento, no caímos tan abajo como quería yo, un poquito más, no era mucho más, pero bueno un poquito más, sí, mínimo ascendente, pero muy suavecito, un doble suelo y irá por la resistencia, de momento ya estamos caminito de la resistencia y allí pasan dos cosas importantes, una, el RSI en una hora, estamos un poquitito desgastados aquí, bueno, pues llegamos a la zona, de momento no podemos, hemos tocado el primer pivote que es este que tenemos aquí, este apoyo que hay aquí, esta zona, seguro lo hemos tocado, pum, nos ha rechazado ¿por qué? porque hemos subido, bueno, pues muy rápido, en día domingo, ese cambio así un poquito raro entonces, bueno, ¿qué más hace que tengamos que ir al soporte? primero, la ruptura de una zona, sí, toque, 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 ya decíamos que teníamos aquí como una especie de triángulo, con mínimos ascendentes y zonas de máximos iguales había que romperlas, ¿vale? una derrota es que hacemos un pullback lo lógico es hacer un pullback, lo lógico, ¿vale? ahora bien, ¿qué tenemos que nos empuja el precio abajo ahora mismo? ¡Can, chan, 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 chan! tenemos un gap aquí, el cierre aquí abajo a la apertura ahí, sí, entonces ahí tenemos lo que se conoce como el gap estoy aquí ya haciendo el tonto vamos a ponerle aquí el gap para los que sois más nuevos ¿qué significa? ¿qué es el gap? vale, interior, venga, ahí, aceptar oigo, que es letra más chiquilina, ¿no? vamos a poner la más grande que si no, no la vemos ¿qué significa ese gap? el gap es un hueco un hueco que se ha abierto ¿de qué? pues se ha abierto entre lo que fue el cierre del viernes y la apertura que ha habido de precios el domingo por la noche, lunes por la mañana ¿vale? entonces, claro, el viernes cerró aquí abajo y vamos a marcarlo, el viernes cerró aquí ¿sí? y hoy hemos abierto aquí, anoche se abrió aquí, entonces, este hueco este gap, que es de vamos a verlo, de 60.400 hasta los 62.000 pues de 1.600 dólares más o menos, pues en algún momento se supone que se va a cerrar históricamente se han cerrado prácticamente todos, creo que a excepción de dos, que es uno en 9.500 y otro en 20.000, esperemos no ir a cerrarlos y poco más, si por ejemplo vemos gaps, mirad aquí hay un gap, ¿veis? aquí hay un gap, aquí hay un huequecito ¿vale? pues se cerró muy rápido y luego, bueno, se vino más abajo normalmente, ¿veis? aquí hay otro hueco se cerró muy rápido y luego se fue, ¿veis? aquí hay otro hueco se bajó, se cerró muy rápido y luego se fue y así suma y sigue, ¿veis? este hueco que hay aquí, este gap bueno, pues este gap se produce el viernes 22 y se cierra bueno, más o menos aquí se podría casi dar por cerrado el miércoles 3 o sea, el lunes, martes, miércoles hizo este movimiento y luego, bueno, posteriormente ya se cerró del todo ¿bien? entonces, así suma y sigue, suma y sigue hay semanas en las que no se genera ningún gap ¿veis? aquí tenemos otro aquí hay un pequeño gap y en estos días, bueno, pues se cerró y se siguió para arriba aquí hay otro gap y se cerró muy rápido y se fue hacia arriba esto es un continuo, ¿vale? aquí veis, aquí hay un gap en este caso era positivo y subió, se cerró y luego ya se fue aquí había otro gap bajó, se cerró y más, vamos aquí veis aquí hay otro gap como hizo es por subir lo cerró y ya se fue a hacer su camino y esto es algo que es continuo ¿vale? entonces en este momento tenemos este ¿vale? que es el nuestro es el que está ahora ¿cuándo se cerrará? pues posiblemente a lo largo de la semana se cierre no sé exactamente en qué momento eso no lo sabe nadie ¿se tiene que cerrar obligatoriamente? no no se tiene que cerrar obligatoriamente ¿nos podemos ir para arriba? ¿y dejarlo ahí? sí, claro pero bueno el 98% de los gaps por decirlo de alguna forma se cierran ¿sí? bien y ojo quien lo tiene que cerrar es lo futuro del CME no nosotros pero fijaros que si los futuros del CME están en 63.365 y nosotros estamos ya en 62.800 es decir 500 dólares por debajo lo más probable es que no solo ellos lo cierren sino que nosotros también ¿vale? ahora tener en cuenta también que esta esta cotización está a 10 minutos retrasada bien bueno esto en cuanto al gap por eso digo que el precio tiende a ir a cerrarse y bueno pues ese gap y pues por eso no está llevando de vuelta a esa zona de soporte el gap está más o menos en esta aquí por aquí ¿vale? esta línea que tenemos aquí más o menos por ahí está el gap un poquito más abajo 6400 pero bueno más o menos le podríamos dar por cerrado incluso llegando a la zona de los 61 podríamos darlo por cerrado vamos a ver hasta dónde quiere llegar si no puede si no puede con toda la maniobra que ha hecho y no es suficiente porque bueno el volumen ya vimos que no es suficiente pero era de domingo también tiene su excusa es posible que nos vengamos a ver el suelo anterior y podamos caer ahora bien también ojo porque lo que podemos hacer es simplemente ir cayendo despacito un pullback a una zona que se dé el gap más o menos por cerrado alguna zona intermedia y rebotar y volver a intentar atacar esta zona de resistencia ¿vale? no falta porque bajar tan abajo sino aquí por ejemplo la zona a partir de 62 en cualquier momento se podría podría rebotar la alza va a depender de cómo hablan los mercados también en Estados Unidos que esté pasando en la macro ¿vale? cuidado no nos perdamos tampoco eso a ver qué narices con qué ímpetu se abre bien entonces bien de momento soporte principal y flojillo ¿vale? flojillo lo podemos tener en la zona de 62 y el importante lo tenemos de momento en la zona de 59 ¿sí? más o menos ahora ¿quiere decir esto que ya hemos librado y que no podemos caer a los mínimos de 56? no para nada podemos caer perfectamente ¿vale? mientras una tendencia ¿veis? la línea de tendencia ¡oye! ya la hemos roto ya está no no vale con eso la tendencia se cambia cuando tú no solamente rompes la línea de tendencia sino que además estás rompiendo la resistencia que tienes y el máximo anterior que está aquí en 66.380 mientras no rompamos eso no me vale hay gente que te dice no, no si rompemos los 64.500 ya vale este es el máximo anterior antes de caer no esto estaría bien esto sería venir a probar la resistencia que es lo que está haciendo ahora mismo ¿vale? se ha venido a probar la resistencia y de momento no puede la máximo anterior es este un toque dos toques tres toques cuatro toques ahí eso es romper la tendencia es decir una vez que yo rompo esta zona de resistencia si consigo romper esa tendencia ¡boom! ya nos iremos otra vez a probar la zona de 71 mientras eso no pase pues es lo que hay ¿vale? bien dicho esto ¿cómo está el mercado el total market? bueno pues de momento vale intenta romper la zona de resistencia ¿sí? pero no puede de momento está ahí flojeando hasta que no los mercados en Estados Unidos pues bueno tranquilos la dominancia de Bitcoin cae después de haber subido estos dos días hoy cae un poquitito todavía no hemos llegado a nuestra zona objetivo lo que es para mí la zona objetivo ¿vale? y el dólar el dólar de momento cae afloja por eso estamos nosotros con esas ventajas porque el dólar está cayendo un poquitito entonces claro nos viene bien nos viene bien vamos a estirarle aquí ¡epa! alguno le habrá pillado la contra también contra el euro y contra alguna monedilla ¿vale? que el dólar esté haciendo esto entonces bueno pero en principio en principio bien ¿qué pasa con las altcoins? bueno pues que algunas se están moviendo muy bien Solana después de esta caída ha recuperado muy poquito despacito ¿vale? es importante que esta línea de tendencia la pueda romper en favor de la siguiente y sobre todo esta zona de soporte y resistencia histórico en la que está ¿vale? que viene de ciclo anterior viene de toda esta zona que es súper importante ¿vale? este pívote que hay aquí con este ¿veis? esta zona con esta zona con soporte soporte entonces bueno es una zona súper importante una vez que que lo consiga romper y de verdad consolidar bien por encima posiblemente sea una zona que ya deje atrás deje atrás para mucho tiempo si es que algún día vuelve a ella eso ya no lo sabemos importante toque toque falsa ruptura toque ¿vale? el RSI tenerlo muy en cuenta igual que el que ha pasado con Bitcoin en semanal tenerlo muy muy en cuenta por otra parte en la parte negativa tenemos a Hard DB Bitcoin ahora termina ahora veremos el el semanal de el si el el RSI semanal de Bitcoin vale los cortos de Bitcoin que caen de momento vienen a buscar están buscando a la esta zona del 50% del canal que ya se apoyaron esta vez aquí se apoyaron también aquí fue resistencia bueno entonces bueno están están jugueteando vamos a ver qué pasa una vez que llegue ahí vale es importante si pierde pues podremos ir abajo si pelea un poco y consigue rebotar pues tendremos un rebote bastante bueno a la baja Melos también por aquí Caspa que bueno después de volver a tocar máximos históricos volvemos a zona de soporte por cierto tendremos esta semana un vídeo con Idan de minería y iremos viendo un poquito pues eso a ver cómo está Caspa qué es lo que se espera cómo sube y baja su dificultad porque sabemos que cada vez hay más mineros de Caspa entonces es más complicado minarlo no complicado por sí sino que te dan un poquito menos es lo que tiene y bueno pues cuáles son los mejores pools todas estas cosas Amphi también si hay VGX Neblio VLZRK y Digibytes también ya por debajo del 4% o sea que bueno tampoco es que haya mucho vamos a la parte positiva y en la parte positiva tenemos a Melon con un 19% rompiendo línea de tendencia importante recordar los pepinazos que mete Melon son tremendos entonces cuando llegas a una zona de soporte y lo compras cuando mete el pepinazo y si has dejado la venta puesta claro por esto es importante dejar siempre las ventas puestas puede haber cosas muy muy buenas BONG 632 respetando el soporte Noia Library Case también bueno a 0 369 y ya empezamos por debajo del 4% EGLD NS BIM también Matrix también un 288 Maker un 276 desde la zona que dijimos que era zona de compras pum 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 rebote pero pasa igual que con muchas bueno aquí siguen recuperando algunas también Nakamoto Games también ahí está intentando que buscar ese suelo y rebotar al alza tremendo RIO AVAX todas estas en verde que están en cartera DOT también lo tenemos por ahí así que muy muy bien recuperando cositas TITA por supuesto que sí y mirar que el otro día decíamos que era muy importante fijarnos en este pequeño detalle vamos a actualizarlo por si hubiera alguna variación yo creo que no es muy importante ¿por qué? porque cada vez que tocamos esta línea amarilla cada vez que pasamos la línea azul hacia abajo y así nos apoyamos en la amarilla la perdemos ni te cuento son zonas de compra son zonas de compra ya dijimos que era una oportunidad de compra en Bitcoin ¿vale? si tenemos una resolución buena o tipo horaria podemos incluso jugar para trades en muy corto espacio de tiempo ¿sí? entonces cada toque era una compra y a partir de ahí para arriba bueno había trades que podemos aguantar un poquito más porque se puede retrasar pero normalmente funciona muy 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 bien entonces os vuelvo a invitar os dejo por aquí los enlaces ir yo os diría formaros formaros con NodeCharts porque vale la pena vale la pena o sea tan sencillo como eso podría deciros mil cosas podría ya está es que yo creo que no hay más que hablar no hay más que decir simplemente que los datos que vas a tener y la comprensión de los mismos que es lo importante no solamente los datos porque hay mucha gente que tiene pues todos estos proveedores que hay de datos en inglés que no se enteran ni la misa a la media y luego encima no saben ni siquiera cómo interpretarlos porque yo lo veo online todos los días veo alguna interpretación que dices madre mía va a habernos matado vale y la gente pues bueno se las cree bueno está bien venden venden visualizaciones eso es bueno pero yo creo que lo mejor cada uno al final es formarte analizar tomar tus propias decisiones y no las decisiones que toman otros en este aspecto otra cosa es que tengas varias cestas con unos con otros y con los demás otros pero esto que eres tú el que va a hacer la compra guau en fin creo que vale la pena dicho esto volvamos otra vez a Bitcoin porque tenemos que ver y he dicho que íbamos a ver en semanal bueno de momento en cuatro horas veis como la media de 100 nos ha hecho de resistencia después de pasar a esta entonces que tenemos que hacer venir bajar y volver a probar la media la M20 y sobre todo la de 50 vale la de 50 es la que también tendremos que probar el cruce es muy positivo pero lo normal es que vengamos a la zona otra vez 61.800 al menos a probarlo vale vamos a semanal y vemos la línea RSI ¿veis? toque 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 y la hemos perdido guau puede ser una falsa ruptura o que ahora vamos a ver aquí ya que ahora podamos rebotar esta vez que está un poquito no sé si soy yo el que los mueve o o tengo aquí un fantasmita ahí vale está claro un toque dos toques tres toques cuatro toques lo perdemos ahora lo lógico es hacer al menos un pullback este pullback en semanal nos llevaría a hacer una semana verde ¿sí? o que pues sea que haga un pullback temporal a lo largo de la semana vemos como se apoya y luego se caiga ¿vale? pero bueno lo normal pullback intentar atacar y luego volver abajo o romper la lanza y aquí es donde tomamos decisiones depende de lo que haga esto es donde tomamos decisiones entonces de momento ha sido muy 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 claro muy claro ¿sí? yo creo que está claro vamos ya como cada uno lo interpreta es otra cosa simplemente también puede ser una pérdida muy suave volver a recuperarla y volver a la lanza lo cual nos llevaría a la zona de 85 ¿vale? esto por ahí ahora por debajo si perdemos rebotamos que nos iríamos al menos a la zona de 45 semanal nos llevaría a la zona de 52 58 52 entre 58 y 52 yo creo que ha puesto más por 52 casi que por 58 ¿vale? 58 sería muy suavecito cosa que no estaría nada mal pero yo tendría siempre muy en cuenta la línea de 50 semanal ¿vale? la línea moradita que tenemos aquí la EMA 20 evidentemente es la que nos vamos a decidir si la perdemos o no la perdemos esta semana hemos intentado perderla hemos hecho un bastante buen cierre semanal lo que decíamos ¿no? con un cierre de martillo es un martillo rojo después de un martillo no es obligatorio ni mucho menos que tengamos una vela verde ¿vale? puede ser pero sí que posteriormente es posible es posible en un porcentaje muy alto aquí por ejemplo veis que tuvimos un martillo vela verde martillo vela roja martillo vela roja martillo vela roja es decir también hay que ver el contexto en el cual lo estamos haciendo esto es súper importante el contexto es básico y estábamos volviendo a retestear la resistencia histórica de los 69 la pasamos un poquito no pudimos y otra vez para abajo la pasamos un poquito no hemos podido pues más abajo pero sin embargo aquí tenemos un máximo ascendente de momento y estamos peleando con la EMA 20 que nos hace soporte nos ha hecho de soporte ¿vale? desde el principio pero normalmente y es bastante posible que ocurra esto ¿vale? veis como aquí tuvimos el halving del ciclo pasado y vinimos a probar la EMA 20 con la 50 el cruce al alza aquí volvimos a probar otra vez la EMA 20 antes de ya salir disparados es decir ya le hicimos una, dos, tres pruebas en este caso ¿vale? desde que se hizo y se probó al alza ya en toda esta zona se ha probado una vez aquí se está probando bueno quizás aquí sea la segunda y quizás aquí se esté probando por tercera vez a medida que van pasando los ciclos y nos vamos haciendo digamos mayores las pruebas suelen venir a líneas más a líneas inferiores entonces yo creo que bueno que va a ser la línea nitro nuestra línea nitro la que mande los que tengáis el all in one lo veréis pero pero la media de 50 es probable que en algún momento se pueda poner a prueba es lo normal igual que nunca habíamos pasado la media de 200 en semanal y este ciclo si lo hemos hecho ¿vale? nunca habíamos pasado en ascendente la EMA 20 ¿vale? una vez que empezamos a subir y esta vez en semanal y esta vez pues sí posiblemente la vayamos a taladrar antes de ir al alza ¿vale? va a depender mucho de las próximas semanas esto ya está estamos estamos en ello es decir lo que ocurra en estas próximas semanas este mes de julio es súper importante sin desmerecer a septiembre que puede ser un mes fantástico en cuanto a poder conseguir algo un poquito más barato pero yo creo que todavía nos queda tiempo por estar en toda esta zona es decir que podríamos tener un inicio de julio que caiga un poquito luego suba vuelve a tal agosto igual tres cuartas todo lo mismo incluso con principios de septiembre y luego ya nos vayamos arriba pero esto lo vamos a ir viendo hay que adaptarse hay que estar en el mercado hay que estar analizando no tienes que estar dentro ojo ¿vale? un trader no está siempre dentro del mercado pero un trader si analiza continuamente el mercado para ver cuando puede tomar decisiones de momento en diario perdimos la EMA 20 perdimos también la 50 y la 100 y venimos a la zona de la 200 ¿sí? hemos hecho una especie de suelo que está bastante bien y hemos retesteado de momento a la EMA 20 a la primera y de momento no podemos con ella esa es la realidad de momento ya vamos a ver cómo va a los días siguientes qué es lo que está pasando y qué es lo que va a ir cómo vamos evolucionando bien dicho esto poco más que añadir esta tarde nos vemos y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 Gracias por ver el video.